Gracias por visitar nuestro canal de YouTube. En esta ocasión hablamos con Welse Púlveda, director nacional del voto dominicano en el exterior de la Junta Central Electoral. Con él conversaremos acerca del montaje de las elecciones en todos los países donde los dominicanos y dominicanas podrán ejercer su derecho al voto este próximo 19 de mayo. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, a que le des like y compartas nuestro contenido y por supuesto a que actives la campanita de notificaciones. Muy buenas noches, como les comentaba, tenemos el honor de recibir en opiniones al director de voto dominicano en el exterior, Welse Púlveda, de la Junta Central Electoral, amigo, compañero de labores, muchísimas gracias por la receptividad de compartir con nuestra audiencia en opiniones. Bienvenido y muy buenas noches. Gracias, Lenny. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es un privilegio hablar aquí, ¿verdad? Ya estamos en la recta final del proceso electoral del próximo 19 de mayo y uno de los aspectos importantes es el voto de los y las dominicanas a nivel internacional. Nos gustaría que nos hables acerca de la dinámica, de qué tanto se ha avanzado, etc. Pero antes queremos conocer un poco más de la persona, de tu trayectoria personal, profesional, etc. Y lo primero que me gustaría saber es cómo se da tu ingreso a la Junta Central Electoral y cómo te involucras en los temas electorales. Mira, mi ingreso a la Junta Central Electoral se da, yo era delegado de una organización política en el año 2005 para las elecciones del 2006 y a raíz de ahí empecé a involucrarme ya en lo que tiene que ver la vida ya prácticamente política juntística, como prácticamente como juntero. Bueno, ingresamos en enero del 2007 a la Junta Central Electoral ya ocupando la posición de subdirector y encargado administrativo del voto de los dominicanos en el exterior. Luego pasamos a ser ya en el 2013, pasamos a la dirección de acceso a la información pública y en noviembre del 2020, entonces, volvimos ya al voto en el exterior como director ejecutivo. Muy bien, muy bien, o sea que ha sido una carrera, ¿verdad?, de ascenso en el ámbito electoral. ¿Tu formación profesional, Hugo, eres abogado, eres politólogo? Yo estudié mercadeo en la Universidad CDP, hice una maestría en Defensa y Seguridad Nacional con el Instituto de Altos Estudios para la Defensa y la Seguridad Nacional de la entonces Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, hoy Ministerio de Defensa. Tengo maestría en Estudios Políticos y Electorales, hice un posgrado junto con la OTCA, que es la Organización Demócrata Cristiana, y la Universidad Miguel de Cervantes en Chile sobre Administración de Gobiernos Locales, eso fue en el año 2005. Y de ahí en adelante hemos venido una trayectoria, ¿verdad?, dentro de la institución, entre lo que es nuestra vida ya de estudios académicos, en varios diplomados, en diferentes áreas y etapas. Bueno, déjame decirte, Hugo, que yo juraba que eras abogado, tienes muy buen dominio de la parte normativa, de los temas que trabajas, y de verdad que es una formación muy amplia y diversa, sobre diversos aspectos. Ya entiendo el tema de la gerencia, ya sé de dónde viene eso, porque, señores, ustedes van a ver aquí todo lo que implica montar las elecciones, el término verdadiano, en el exterior. Él nos va a explicar sobre todo eso. ¿Cómo van las cosas, Hugo? ¿Qué tanto se ha avanzado al momento en que se pauta esta entrevista? Estamos ya a 28 de abril. ¿Qué falta, qué tanto se ha avanzado en el exterior? Bueno, a partir de hoy ya se inició, salieron lo que son los materiales electorales al exterior. Y me explico. Nosotros, en el transcurrir del tiempo, lo primero es que nosotros elaboramos un padrón electoral a través de los empadronamientos. Es un proceso que yo le llamo de carpintería. Hay que ubicar a los ciudadanos, llevar los servicios a los ciudadanos. Y hemos creado una serie de procesos para llevarle, como dice el magistrado presidente, para que la Junta vaya donde el ciudadano y no que el ciudadano tenga que ir a la Junta. Hemos instalado oficinas lo más cerca posible de donde está la mayor concentración de nuestros dominicanos y dominicanas en el exterior. Por ejemplo, nuestra oficina principal, que es la de Nueva York, tenemos la oficina de Manhattan, pero aparte de eso tenemos una oficina en el Bronx, que es una oficina satélite. Y para acercar más los servicios, por lo incómodo que es trasladarse, el compromiso que tiene nuestro ciudadano, entonces le instalamos una oficina en Brooklyn, Alto Manhattan y Long Island. En el caso de New Jersey, por ejemplo, que tenemos nuestras oficinas en Patterson, agregamos lo que son oficinas satélite y puntos fijos en ciudades como Pearl St. Boy, que es importancia para los dominicanos, es una de las principales ciudades luego de Patterson, vale la redundancia, en cuanto a la representación hasta el fin de que el alcalde de esa ciudad es dominicano. Y ahí tenemos una oficina de servicios donde ellos pueden solicitar su alta, su cédula, las transcripciones de sus hijos que nacen allá para la doble nacionalidad. Se pueden inscribir para votar en el proceso electoral, ¿verdad? También en Union City o Jersey City, mejor dicho. Eso es el caso de Camden, en Filadelfia tenemos Reading, Pensilvania, Highleton, Allentown. Y así hemos ido creando alrededor de unas 14 oficinas entre puntos fijos y oficinas satélites, en adición a lo que son nuestras OCE, que son nuestras oficinas de servicios. De servicios ya de manera general. ¿Desde cuándo inicia este proceso de que los y las dominicanas votan en las elecciones congresuales y presidenciales? Desde luego de la crisis del año 94, electoral del año 94, parte de los acuerdos que se llegaron fue lo de la doble nacionalidad. Reconocer al dominicano el derecho de la doble nacionalidad para que aquellos que la habían perdido porque habían asumido otra nacionalidad, la recuperaran. A raíz de la ley, a través de la ley 275-97, se instaura lo que es el voto del dominicano en el exterior, en el cual por mandato de ley debía de aplicarse en las elecciones presidenciales del año 2000. Cabe destacar que solamente era permitido en ese momento para las elecciones presidenciales de la República Dominicana y fue así hasta la modificación de la Constitución en el año 2010, donde se crea ya la figura del diputado de Ultramar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se inician los trabajos se encuentran muchos escollos durante el proceso. ¿Y el principal cuál era? ¿Cuál es el documento que necesitamos los dominicanos para votar? Nuestra cédula de identidad y electoral. Entonces, la mayoría de los ciudadanos que vivían en el exterior todavía tenían la cédula de cartoncito, la famosa cédula azul, y muy pocos tenían cédula actualizada, más que los que habían ido a la República Dominicana porque tenían que venir aquí para poder obtener el documento. De hecho, Will, debo de compartir unas informaciones que daba nuestro presidente Román Jaques en Miami cuando estuvo allá justamente en la coordinación del voto del dominicano en el exterior, de que pocos países tienen la posibilidad de que sus ciudadanos puedan obtener cédulas de identidad o su documento de identidad fuera de su territorio. Así es. Nosotros fuimos el primero. Por lo menos en América Latina fuimos el primero. Los demás copiaron de nosotros. Bueno, es bueno que nos copien las cosas positivas. Así es. Y es bueno que nosotros como dominicanos también nos sintamos orgullosos y valoremos estas improntas que otros conciudadanos de otros países no tienen esa posibilidad. Es una conquista y que hay que mantenerla, como dice el magistrado presidente. Entonces, fíjate, luego, a raíz de esa situación de que no se pudo elaborar un registro especial de electores como lo manda la ley, la ley 275-97 decía la creación de un registro especial de electores. ¿Por qué un registro especial de electores? Porque tenía que ser personas que tuvieran cédula de identidad electoral para que con esa persona hacer ese registro, lo que hoy llamamos padrón electoral, ¿verdad? O lo que sería después el padrón electoral. A raíz de que no se pudo completar una matrícula suficiente, las elecciones para el año 2000 no pudo ser posible. Ya luego, ese trabajo que vino haciendo la Junta en ese momento, ya en el año 2004, la Junta Central Electoral tenía alrededor de unas siete oficinas en el exterior. Nueva York, New Jersey, Boston, Miami, Puerto Rico. Y tenía Madrid y Barcelona. Entonces, ¿qué pasa? Fruto de eso, hubieron unos 54 mil empadronados. De lo cual, en ese primer ejercicio, votó alrededor de un 60%. O sea, fue un trabajo alto de ese equipo. Muy concurrida. Muy concurrida. La ciudadanía, o sea, la comunidad, respondió. Ya luego, cuando la llegada nuestra, junto con el equipo que nos encontramos, entonces, la Junta entendió de que había que buscar una forma de cómo empezar a romper esos escollos. Y es de ahí que con el pleno de entonces, autoriza a que se emita el documento de identidad y electoral en tierras lejanas. Es en el año 2007, marzo del 2007, donde por primera vez, un dominicano, una dominicana, recibe una cédula de identidad y electoral y un acta de nacimiento. Y tú decís, ¿por qué el acta? Si lo que necesita es la cédula. Bueno, ¿qué tú necesitas para sacar tu cédula de identidad y electoral? Lo primero, tener el acta. Entonces, una cosa va de la mano de la otra. El acta, un acta, una cédula, una cédula de empadronamiento, un empadronamiento, un voto. Muy bien. ¿Cuántos dominicanos están empadronados, hábiles para votar en este proceso del 19 de mayo? Y debo preguntarte, ¿verdad?, porque muchas personas se acercan, que si pueden votar todavía fuera del país, si se pueden empadronar todavía. Háblanos de eso. Sí, mira. Nosotros cerramos con un padrón ya de electores, ya no son empadronados, sino electores, de 863.785 electores. Ese padrón se saca del padrón madre, como nosotros le llamamos, que es el padrón que está en República Dominicana. Porque todo ciudadano debe estar, la ley exige, o nos obliga como institución, a que todo ciudadano que saque cédula por primera vez, o que ya cumpliendo la mayoría de edad, se le asigne un recinto y un colegio electoral. Entonces, en el exterior no es así. Hay que hacer un proceso y un trabajo, que es el proceso de los empadronamientos. Entonces, ya con el padrón formado, entonces se comienza a trabajar la parte de lo que tiene que ver con los recintos electorales, permisos, tanto primeros permisos del Estado, permisos de la ciudad donde serán instalados los recintos o los centros de votaciones, los permisos de la policía y los permisos de los bomberos. Porque hay lugares donde no te permite una aglomeración de X cantidad de ciudadanos. Entonces, casi todos los países, los países que tienen este logro de que sus ciudadanos puedan votar fuera de su país, en el extranjero, tienen que hacerlo, o lo hacen en su mayoría, en los consulados o misiones diplomáticas. Los únicos que son especiales son los dominicanos. Porque los dominicanos hemos conseguido, ¿verdad?, de que se nos pueda permitir el ser derecho al voto fuera de los recintos electorales en la gran mayoría, claro, donde los países lo permiten. Lo permiten. ¿Cuáles países en esta ocasión no permitieron la celebración de las elecciones en recintos en su territorio? Digo en su territorio porque el consulado y las embajadas se consideran territorio del país que corresponda. Mira, en esta ocasión yo creo que nosotros hemos roto un riesgo. Porque, por ponerte un ejemplo, Canadá, que es uno de los países con mayor dificultad, al igual que Alemania, no permiten en sus legislaciones que se voten fuera de los consulados, de nuestro territorio, ¿verdad? Sin embargo, Canadá autorizó, Alemania autorizó, Bruselas autorizó. O sea, la gran mayoría de los países han autorizado. Nosotros vamos a celebrar elecciones en 35 países y unas 41, 42 localidades. Excelente. Y me parece, si mal no recuerdo, creo que solamente tendremos elecciones en unos 5, 4 o 5 consulados. O sea, hemos podido lograr sacar de los consulados para dar una mayor confianza. Primero, tanto la ciudadanía como acercarlo más a la comunidad. Porque a veces también, y mira qué pasa, a veces vemos, bueno, un consulado, quizás el que no ha ido piensa que hay un palacio, una embajada. Y a veces solamente hay tres oficinas, el despacho del consul, el despacho de los auxiliares y un espacio donde está funcionando la junta. Donde hay junta, donde hay oficinas de la junta. O sea, por ejemplo, hay otros sitios que ni para ellos tienen espacio. Entonces, para uno poder alojar, hacer un proceso donde van a visitar 600, 1.200, 1.000, 2.000, 3.000 ciudadanos que tengan el derecho al sufragio. Entonces, se hace incómodo. O sea, la logística de ese lugar no se presta para eso. Pero además, también, los lugares donde están establecidos esas misiones diplomáticas y las delegaciones consulares, son lugares residenciales que tampoco, también imposibilitan el espacio. Entonces... Me imagino que tienen muchas restricciones también. Tienen restricciones. De las cosas que se pueden permitir, cantidad de personas, etc. Así es. Entonces, eso también nos ha ayudado bastante para convencer a las autoridades locales de poder sacar los colegios electorales fuera de esos recintos porque no se prestan y las condiciones no son las mejores. Entonces, en esos lugares hemos podido lograr ese proceso y acercarlo más a los ciudadanos porque no permite, entonces, buscar recintos, escuelas, clubes o algunos salones de hoteles prácticamente en el centro donde viven los dominicanos. Muy bien. Hay países donde se va a votar, donde los dominicanos y dominicanas van a votar ahora por primera vez. Así es. ¿Cuáles serían estos, algunos de estos? Por ejemplo, tenemos Perú por primera vez, Ecuador. ¿Y votarán en Perú? ¿Dónde? ¿En el consulado? Hasta el momento en el consulado. Puede ser que también sea fuera de un... Hay una escuela que se llama República Dominicana, por cierto, y se están haciendo las gestiones ya para ese lugar. Al igual que Costa Rica, tenemos México, que se va a estrenar, Grecia. O sea, tenemos alrededor de unos cinco países que se van a estrenar por primera vez. Qué bueno, qué bueno. Que fue un clamor de la comunidad dominicana y que van a ver ese sueño hecho realidad. Excelente. Que no van a tener que trasladarse ni a Panamá, no van a tener que... Porque todos ellos tenían que trasladarse o a Panamá, o a Chile o a Argentina. Ya no. Qué bueno. Esperemos que la dominicanidad se siga reencontrando y que sigamos acercándonos a los dominicanos y dominicanahuel. Tenemos que hacer una pausa. En breve continuamos esta interesante conversación acerca del montaje de las elecciones en el exterior. Ya volvemos. Gracias por seguir en Opiniones. Conversamos con Uel Sepúlveda, director de Voto Dominicano en el Exterior de la Junta Central Electoral. Uel, los equipos, el material logístico, ¿cómo va esto? ¿Ya está siendo despachado? ¿Cómo van las cosas? Mira, nosotros dividimos la logística electoral en dos grandes porciones para envíos hacia el exterior. Uno fue, primero se enviaron las valijas, las casetas, perdón, las urnas y las casetas. Luego se enviaron las tintas indelebles porque la tinta necesita un permiso especial. Y ya, recientemente, como te decía, hoy 28, se fue el avión con el resto del material electoral. Llámese el kit electoral y los equipos electorales. Ya para la próxima semana, en cada una de nuestras oficinas, de nuestras OCLE, estarán ya recibiendo lo que es ese material electoral o en compañía, claro, está de los representantes de los partidos políticos. Muy bien. El personal que va a laborar en la jornada electoral, el día de las elecciones, los técnicos, los miembros de los colegios electorales, ¿ya están conformados? Está en ese proceso. O sea, que la ley le da a las juntas electorales, en este caso a las OCLE, que es lo mismo que una junta electoral, le da hasta el día 4 de mayo para lo que es la designación de esos miembros, de esos funcionarios de esos colegios. Ya los técnicos están siendo capacitados desde hace más de una semana. Hay un grupo de técnicos que son los técnicos principales que van desde República Dominicana, de acá, hacia algunos de esos países, y son los entes que se convierten en multiplicadores. Junto con un equipo de técnicos que a mediados de mes vino a capacitarse a la Dirección Nacional de Informática y que eso es parte de lo que es el complemento que vamos a tener. Muy bien. La gente pregunta, y la semana pasada estuvo con nosotros el Director Nacional de Informática, sobre el por qué es diferente la conformación del padrón y la información de los colegios del padrón del exterior y el de acá. Me explico. Inmediatamente yo tengo una cedula de identidad en mi país, yo sé y se me asigna un colegio electoral. ¿Cuál es la diferencia entonces para que la audiencia y toda la sociedad dominicana entienda de este proceso? ¿Por qué no se le asigna de inmediato al dominicano que se empadrona? Bueno, si te fijas, te decía ahorita que cuando, efectivamente cuando un dominicano que cumple mayoría de edad saca su cédula, nuestra legislación nos obliga como institución a asignarle un recinto y un colegio. Ahí llamaríamos que ahí está lo que llamamos el padrón madre, muchos le llamamos maestro cedulado, ¿verdad? Pero el padrón madre. De ese padrón, entonces, es que se saca el personal que se empadrona, o sea, el ciudadano que se empadrona debe estar inscrito en el padrón dominicano. Por eso que tú ves que todo dominicano y dominicana que está inscrito en el exterior puede votar en las elecciones municipales que se celebran en febrero. No así en las elecciones congresuales y presidenciales, ¿por qué? Porque vota en su lugar de residencia en el exterior. Entonces, de ese padrón madre que está inscrito, cuando a usted lo empadrona le preguntan ¿quieren empadronarse para votar en el exterior? Usted dice que sí, usted nos está dando a nosotros la aceptación de sacarlo de ahí, o sea, inhabilitarlo de ese padrón aquí en República Dominicana e inscribirlo en un padrón más próximo a su lugar de residencia en el exterior. Para las elecciones de mayo. Para las elecciones de mayo. Y por eso que hay esa diferencia. No, y además, tiene que ver, Güell, también, tú en esto tienes más dominio, evidentemente, el hecho de que decías al inicio que hay que pedir autorizaciones. Entonces, como no se sabe dónde van a estar colocados. Por eso te decía, entonces, ¿qué pasa? O sea, nosotros no tenemos, no disponemos de lugares propios para poderte asignar un recinto. O sea, en la República Dominicana, la Junta de Estado Electoral puede disponer por ley de cualquier recinto público o privado que se preste para eso. Por ley, pero en el exterior no. Lo primero que tengo que pedir permiso es a ver si me permiten celebrar las elecciones en el país. Pero luego del país, en la localidad. Por ejemplo, nosotros tenemos una comunidad, un municipio, diríamos un municipio, una ciudad en New Jersey, que la alcaldesa dijo que no, que no aceptaba que, aún teniendo nosotros el permiso del Departamento de Estado para celebrar en Estados Unidos. Pero la alcaldesa entendió que no, que no era propicio. Y nosotros no podemos, vamos a poder celebrar las elecciones ahí. Tuvimos que moverla a una ciudad más cercana. Por ponerte un simple ejemplo, de quienes no nos autorizaron, ya no como país, pero sí como localidad. ¿Entiendes? Entonces, ya ahí nosotros tuvimos que cambiar de recinto. ¿Por qué? Porque el recinto donde estaba el colegio, los colegios que alejaban en ese momento, tenía capacidad para tres colegios, iba a traer a dos colegios más, había que buscar uno más grande para alojar esos cinco colegios. Entonces, es por eso que hasta que no se cierra el proceso de empadronamiento, que se viene cerrando siempre en enero, normalmente se cerraba en, por ejemplo, en el 2020 se cerró en octubre. Pero el pleno entendió que podíamos llegar más aún. Y en este año, para estas elecciones, se cerró el 21 de enero. Entonces, había que esperar el 21 de enero para entonces empezar a hacer las gestiones de los recintos. ¿Cuáles serían los recintos? Saber la cantidad que cada recinto iba a alojar en cada demarcación. Y es por eso que hay que esperar a que se puedan, entonces, y después de tener los permisos de los recintos, porque esos recintos son supervisados por las localidades, las autoridades locales, entonces se conforma el colegio electoral por el código de área. Los recintos de este CICOP, de este código de área, buscamos los electores que tengan ese mismo código de área, y entonces la Dirección Nacional de Informática procede a armar los recintos. Pero ¿quiénes hacen ese trabajo? Nosotros, recintos no, tampoco informática. Ese trabajo inicia desde la OCLE, junto con el personal nuestro de cada oficina, porque son los que saben dónde le corresponde. No, y en función del registro de ciudadanos, de más personas, que le queda más cerca. Y sabe qué código enviar a X recinto. Luego lo presentan los partidos políticos, entonces ya cuando están conformados, no levantan el acta, y ya en base a eso, aglomerado por CICOP en los recintos, entonces que se procede a la conformación del colegio electoral. Es decir, que este proceso se hace de manera, digamos que consensuada, conversada con las organizaciones políticas. Cada paso que nosotros damos, que afecta el padrón electoral, lo consensuamos con los partidos políticos. Desde los empadronamientos, hasta los permisos. Y cabe destacar, y es bueno reconocer, en el caso del exterior, que los partidos se involucran en el proceso. ¡Qué bueno! Se involucran y hacen parte de ellos el proceso, pero también hay personas organizadas en asociaciones, que no son partidistas, que también se involucran en los procesos. O sea, les gusta involucrarse porque, con el solo hecho de saber que... Comunitarios. El solo hecho de saber que es algo para su patria, para su país. Ellos piden a la Junta que lo deje participar en. A ellos se les da la participación también. Excelente, Juan. Mencionabas el padrón. Y recientemente se ha estado en la expectativa, las organizaciones políticas de la entrega del padrón. ¿Se les entregó ya el padrón definitivo a las organizaciones políticas? Claro, claro. Los partidos tienen hace más de dos semanas el padrón. En cada uno de sus partidos tienen sus padrones. Y tengo entendido de que ya ellos lo han ido compartiendo con sus delegados. Ahora, hay situaciones que se presentan con el tema del padrón, porque a veces no es el padrón, sino la información del padrón. Me explico. Sabemos que el partido quería que se le entregara el padrón con números de cédulas, direcciones, o sea, con datos muy personalizados, muy personales. Lo cual, hubo una sentencia en el año 2012 del Tribunal Constitucional que le prohibió a la Junta Central Electoral emitir el padrón con ciertas informaciones. En el año 2007, el padrón que se utilizó tenía todas las informaciones correctas. Por eso decía, antes no lo entregaban, y los partidos lo saben. Pero, luego de esa sentencia, la Junta le quitó todas esas informaciones, porque ya hay un mandato, hay una sentencia en un tribunal. Entonces, ahí los amigos de los partidos cuando me preguntan que por qué no se le hagan, bueno, sometan nuevamente al Tribunal Constitucional una reconsideración. Un recurso. Porque, como dice el magistrado presidente, la Junta es muy respetuosa de los órganos jurisdiccionales. Muy bien. Bueno, Wel, tenemos ya visto el tema de los recintos, de que ya el padrón está entregado. ¿Cómo puede un ciudadano que tenga interés ya ahora de saber dónde va a votar, cuáles son las vías a través de las cuales la Junta Central Electoral y la dirección del voto en el exterior le va a comunicar a esos dominicanos y dominicanas que votan en el exterior, ¿dónde votan? Ya se empadronaron. Así es. Ya se entregó el padrón. Ahora, esta dinámica de comunicarles dónde votan, ¿cómo se va a hacer? Mira, primero decirte que hay gente que está empadronada, pero su cédula dice, no, mi cédula venció en mayo o en abril o en febrero, en enero, porque yo cumplí año en esa fecha. No, su cédula está vigente hasta pasados todos los procesos electorales. ¿Y por qué todos los procesos electorales? Porque tú sabes que tenemos un sistema de doble vuelta. Y si un partido, un candidato, no alcanza la mayoría, ¿verdad?, el 50% más uno, entonces nuestra Constitución dice que el último domingo del mes de junio sería la segunda vuelta. Y el Pleno, previendo esa situación, previendo eso, hizo una prórroga a toda esa cédula vencida hasta el 26 de agosto. O sea, que hay tiempo más que suficiente. ¿Y cómo nosotros pensamos decirlo? ¿Cómo se le va? La gente puede saber, bueno, a través del link, verifícate, puede consultar con su número de cédula. ¿Dónde está disponible este link? En la página de la Junta Central Electoral. Bien. A través de nuestro portal. A través de WhatsApp, todo aquello, hemos hecho un acuerdo con la compañía Meta, que maneja WhatsApp, donde todas aquellas personas que tengan WhatsApp en su teléfono, en el exterior, en el número de teléfono que dieron cuando se empadronaron, ellos validan esos números que son validados, le llegará también un mensaje diciéndole el colegio donde votan, el recinto y la ubicación. Pero ahí mismo, si usted quiere saber dónde está, usted le da a la ubicación y él mismo lo georreferencia, lo diría ya. O sea, que esa es otra modalidad. La modernidad de la tecnología. Exactamente. Y en adición a eso... ¿Y lo que no son tecnólogos? En adición a eso está la parte tradicional. ¿Cuál es? De que nosotros ya estamos procediendo a enviarle a cada oficina, para que cada oficina, a través de su correo local, envíe la carta de los ciudadanos, donde tendrán la misma información, a través de una carta, diciéndole el colegio que le corresponde, en el recinto donde está ubicado ese colegio, y la dirección de ese recinto electoral. Muy bien. O sea, que van a recibir la información por WhatsApp. Pueden buscarla de manera directa a través del Verifícate, que es una página de consulta, o un link de consulta, en la página web de la Junta Central Electoral, por correo... Y por carta. Por correo tradicional. Tradicional. Muy bien, o sea que... Por correo postal, como lo dicen. No, no, muy bien, porque déjame decirte que en esos países sí funciona el correo postal. Así es. Muy bien. Güell, ¿cómo están las expectativas en cuanto a la motivación de los dominicanos a votar el próximo 19 de mayo? Tus expectativas en función del esfuerzo, del trabajo que se ha venido realizando desde el proceso de empadronamiento, que de hecho aumentó el padrón. Así es. Mira, nosotros encontramos un padrón que tenía aproximadamente un 7% en comparación al padrón del exterior del padrón local. Hoy el padrón representa prácticamente el 11% del padrón local. O sea, estamos hablando de que de ser un padrón que estaba en quinto lugar, viendo así como desmarcación electoral en el exterior o como una provincia, al recibirlo de un quinto lugar, hoy en día el padrón del exterior es la segunda desmarcación electoral de la República Dominicana, por encima del Distrito Nacional de Santiago, solamente por debajo de la provincia de Santo Domingo. En base a eso y en base a las promociones que se han iniciado, la campaña que a partir del momento la Junta ha instruido para que empiece a motivarse los dominicanos y las dominicanas para que vayan a ejercer su derecho al voto, entiendo que la integración de los partidos políticos y sus candidatos nosotros esperamos que por lo menos un mínimo de un 55 o un 60% participe en este proceso electoral. Muy bien, bueno, tenemos que hacer una nueva pausa. En breve vamos a continuar con esta interesante conversación con el director de voto dominicano en el exterior de la Junta Central Electoral. Ustedes mantengan la sintonía que en breve regresamos. Gracias por continuar en Opiniones. La invitación a seguir nuestras redes sociales arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G. Y por supuesto a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, compartas nuestro contenido y le des like a nuestras publicaciones. Las estadísticas, ¿cuántos recintos tendremos en el exterior? ¿Cuántos colegios electorales? Y si ya tenemos conformado el personal que se necesita ya para trabajar en las próximas elecciones. Qué muchachos se van a grandes de Boyade que hablando de estadísticas. Para que vean, la verdad que te has dado grande. ¿De verdad? Claro. Mira, nosotros vamos a tener en las próximas elecciones unos 373 recintos electorales que alojarán unos 1,567 colegios electorales. Vamos a utilizar unos 547 técnicos de recinto. Y recuerda, nosotros tenemos... Todo eso está distribuido en lo que son las 23 Ocle que maneja el voto en el exterior. O sea que al día de hoy tenemos una cantidad de unos 46... Tenemos programados unos 46 talleres de capacitación a esos técnicos, lo cual tenemos más de un 60% avanzado de los técnicos de esos recintos. Muy bien. Esperamos que en la próxima semana ya concluir esa parte de los talleres. ¿Qué perfiles deben de tener las personas que van a conformar los colegios electorales? Tomando en cuenta la metodología de votación, que es bueno que reitere, ¿qué metodología se va a utilizar en el exterior para el caso de las votaciones a ser realizadas en los diferentes países donde los dominicanos y dominicanas podrán ejercer su derecho al voto? ¿Sabe que nuestro director de elecciones siempre habla de lo que es la tecnología versus la ambigüedad? O no la ambigüedad, sino versus el usuario. A veces, mira, del método y de que la persona que la maneja sea amigable a la tecnología y no busca una persona que ya totalmente aborigen, como decimos nosotros, a veces en modo de broma, que ponemos personas que no conocen a manejar algún sistema. Pero este sistema que se va a utilizar es un sistema amigable para todos, fácil de usar. Lo vimos en las elecciones pasadas, lo fácil que fue el manejo de las EDEC. Entonces, normalmente siempre se han hecho todos los procesos manuales en el exterior. Por primera vez, y es una de las innovaciones, van a tener dos cosas. Primero, van a tener transmisión electrónica igual que acá. O sea, todo el proceso de votación es manual, el conteo es manual, pero la transmisión de los resultados y el llenado de las actas es digital. Entonces, vamos a utilizar las EDEC, la cual se va a hacer el mismo procedimiento que se está haciendo aquí, que se va a instalar el día anterior. Y ya tenemos el personal y los técnicos que van a manejar esos equipos y los cuales ya están capacitados. Se están terminando ya con su segunda fase de capacitación. Y como te decía ahorita, ya es todavía las juntas electorales, las OCRE del exterior, tienen hasta el día 4 para poder designar ese personal. Muy bien. ¿Qué implica eso? Bueno, que por lo menos de inicio no necesitamos un personal con un perfil demasiado técnico, sino que una persona que sepa manejar una computadora, que sepa escribir en una computadora, que sepa prenderla, que sepa conectar una computadora de un móvil, que sepa digitar, que sepa digitar, porque la mayoría muchas veces son... Antes existíamos los mecanógrafos, ¿verdad? Después entonces vino la didografía a través del sistema... De los avances, claro. De los avances de la tecnología. El celular influyó mucho en eso. Exactamente. Entonces, ya lo que son técnicos más especializados son los técnicos supervisores, que ya son técnicos de las áreas de informática. Muy bien. Entonces, todos esos colegios electorales ya tienen su personal, por lo menos la parte técnica. Las OCRE siguen trabajando con la conformación. ¿Cuántas circunscripciones en el exterior componen el sistema electoral? Tenemos tres circunscripciones electorales. Una primera circunscripción, la circunscripción número uno, que es lo que yo le he definido como Estados Unidos territorial más Canadá, sin el estado de la Florida. Tenemos la circunscripción número dos, que tiene el estado de la Florida, todo lo que es el Caribe, Centro y Sudamérica. Y la circunscripción número tres, que es Europa. Europa. De hecho, Güell, coméntanos a propósito de unas visitas que se ha estado realizando la mesa técnica electoral en la circunscripción. Ya estuvieron en la circunscripción tres, esta misión también estuvo recientemente, la circunscripción dos. ¿Cuál es el propósito de estas visitas y cuáles han sido los resultados? Sí, mira, es una visita que estamos haciendo con una parte del Pleno de la Junta Central Electoral, acompañado de la comisión técnica que tiene que ver con el montaje de las elecciones, tanto aquí como en el exterior. Entonces, estamos pasando balance al proceso de cómo ha ido el avance, qué ha consistido, ¿verdad? Y cómo va la ejecución del calendario electoral que fue programado, que concluye ya con la entrega de los certificados de los ganadores del proceso. Entonces, visitamos, como tuvimos el manifestante, la circunscripción número tres en cada una de las oficinas, donde escuchamos a los delegados y representantes de los partidos políticos, a los miembros de las OCRE y de las OCE, y tuvimos ya, son sesiones prácticamente de trabajo. Porque son cosas que cualquier situación que se hayan presentado o que estén pendientes ahí mismo, se les emana la solución. Estuvimos recientemente en la circunscripción número dos, y ya prontamente vamos a estar, bueno, mañana estaríamos en Puerto Rico, para concluir con la circunscripción número dos. Y ya luego, entonces, posiblemente, ya prontamente, como decimos, más rápido que de carrera, vamos a estar en la circunscripción número uno de lo que es Massachusetts y Nueva York, New Jersey. Muy bien, bueno, también se está llevando a cabo, de manera conjunta, estas misiones, las capacitaciones a los candidatos y candidatas. ¿Sabes que eso es de la modernidad, de lo nuevo, implementado? Porque, mira, el exterior se está estrenando, EDE, para la transmisión de resultados. Pero por primera vez tendrán, la elección de los diputados se da preferencial. El voto preferencial. El voto preferencial, porque antes eran por lista de arrastre. Y por primera vez se están capacitando, se dan un taller de capacitación a los candidatos y a los principales ejecutivos de los partidos, llámese presidente y secretario del manejo de los recursos. Y sobre todo también, el tope, ¿verdad?, de lo que deben invertir en sus campañas y su promoción. O sea que, eso es algo... Una impronta es la plataforma CIFE para las organizaciones políticas, sus candidatos y candidatas poder cumplir con ese mandato de la ley, de rendir cuentas, de entregar informes y de transparentar los recursos, tanto públicos como privados que reciben. Así es. Bueno, Abuel, un mensaje final a esa audiencia que nos ve y que de seguro esta entrevista va a calar también en el exterior. ¿Qué mensaje le envías a los y las dominicanas que nos ven en este momento por los diferentes canales y por nuestro canal de YouTube? Leen mis opiniones. Bueno, yo le exhorto a todos nuestros dominicanos y dominicanas que residen en el exterior que por ese derrullo, por esa patria que lleva adentro, que vote este próximo domingo 19 por su patria, por el candidato que ellos prefieran, pero que voten. Muy bien. Bueno, así concluye nuestro invitado de hoy, el director del Voto Dominicano en el Exterior, el amigo Will Sepúlveda. Muchísimas gracias por la receptividad, por compartir estas informaciones tan valiosas con nuestra audiencia y que de seguro serán de mucha utilidad. A ustedes, gracias por acompañarnos una vez más. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta la próxima. Gracias a ti, Leen. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.